Y hoy es una realidad que, bueno, se ensanchó, se compactó, se hizo parte de enrocado, se está haciendo una defensa con, digamos, un paliativo, pero seguro, ¿no? Con lo cual ya nos permite descomprimir esta situación de que este camino no estaba habilitado, con lo que significa una conexión con la Ruta 3. Vamos a seguir trabajando, la idea es poder ponerle los guardarrails que ya Vialidad Nacional nos va a otorgar, ya eso lo han confirmado, así que en las próximas semanas estaríamos poniendo los guardarrails y después continuar con un proyecto que es de una bicicenda, un sendero iluminado, que, bueno, permita, como decía el Intendente, el disfrute de todos los comodorenses de esta zona que es fantástica, de kilómetro 4 hasta el Hospital Alviar, con un paseo totalmente equipado, iluminado. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv y todas las ediciones de División Noticias en vivo y en directo en YouTube y ahora también en Facebook nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.